Está haciendo una obra, en realidad para ser claro, está reemplazando una obra que ya estaba. Si mal no recuerdo de mi gestión como intendente, era una cosa mucho más precaria de madera, de chapa, creo. Y era un refugio donde en el invierno se hacía patinaje sobre hielo cuando se congelaba la laguna. En esta oportunidad, el municipio lo que está haciendo es mejorando lo que había. Primero que está construyendo más o menos la misma cantidad de metros cuadrados, tal vez un poquito más, de un edificio que no impacta para nada. Es un edificio de construcción en seco, no hay una gran obra de hormigón. El 60% es vidrio. Nosotros entendemos, para esto puede haber muchas opiniones, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Secretaría de la República, entendemos que el edificio es amigable con el paisaje. O sea, no, no estamos haciendo un momotreto ahí que impacte la visual de los vecinos. Que ese es un lugar de toda la comunidad, no solamente del barrio Andino, de toda la comunidad de Ushuaia. O sea, todos los espacios verdes, todos los espacios de recreación que tenemos en la ciudad, es de todos los vecinos. Ninguno se puede adjudicar la propiedad de ningún espacio verde de la ciudad. Y que esto tiene que ver con charlas que se tuvieron con el Club Andino, con la gente de Kayak, para que en verano se pueda hacer practicar con los Kayak. Allí es un deporte muy lindo, muy interesante para reunir a la juventud. Y que este edificio va a permitir tener una presencia de vigilancia en el lugar. Nosotros pensamos hacer un convenio con la policía para que haya una presencia policial permanente. Va a estar iluminado. Va a tener acceso para la gente con discapacidad, con problemas motrices, para una silla de ruedas. El turista lo va a poder visitar. Va a tener un mirador para que el turista pueda llevarse la mejor fotografía de esa reserva maravillosa. Y que el municipio ha tenido muy en cuenta la ley en la construcción que pretende y que vamos a hacer allí. Si a nosotros podemos entender alguna resistencia a la cual no logramos entender, los motivos, no lo sé por qué. Yo estoy acá con las puertas abiertas y los escucho o voy al barrio a hablar con los vecinos. Pero me parece que ese comunicado o esa firma de vecinos que escuché por allí esta mañana es un poco agresiva, está un poco fuera de lugar, está fuera de contexto en el momento que estamos viviendo. Y yo le pediría que retomen el diálogo, que ya lo hemos tenido, con las sesiones que tienen que ver con el deporte, con el clandino, con gente que se le ha preguntado y que ha estado de acuerdo.